Y finalmente un comentario contextual, miren, los gobiernos subnacionales normalmente trabajan inercialmente conforme lo que haga el gobierno federal, realmente esta posición de autonomía que se malentiende con la palabra soberana porque así dice nuestra constitución, la constitución del estado libre y soberano de Chihuahua, no es soberano, es autónomo porque tenemos muchas ataduras a la constitución nacional. La constitución nacional nos nombra soberanos a la estado-nación, pero no al estado Chihuahua o cualquier otra de las entidades federativas. Y los municipios realmente terminan siendo casi casi unidades administrativas con ciertas autonomías de gestión en algunos aspectos, sobre todo el presupuestario. Pero el punto es que tiende a ser muy inercial, o sea, mientras no haya un cambio estructural en el convenio de coordinación fiscal y la estructura de obligaciones que tiene un gobierno para ejercer, difícilmente va a haber cambios relevantes en los gobiernos. Sí pueden haber destinos de obras específicas como lo que ejerció Corral o lo que ejerce hoy en día López Obrador, algunas criticables, otras muy buenas, otras terribles, en su caso el camino real aquí en el municipio de Juárez, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto es que siempre terminan muy acotados. La parte estructuralmente amplia del gasto público es gasto corriente. Es el compromiso con una cantidad importante de empleados que de nueva cuenta no se trabaja en la automatización. O sea, conforme se fueran pensionando trabajadores deberían ir sustituidos a los trabajadores por equipos automatizados, como un ejemplo, que sí podría tener un costo inicial relevante, pero que hay muchas alternativas para no serlo tan costoso y que podrían disminuir costos. Muchas operaciones del gobierno estatal pueden hacerse mucho más sencillas y más baratas que como se ejercen hoy en día. Y bueno, el sistema de justicia en línea que planteó la magistrada presidente del Tribunal Supremo de Justicia pues a mi parecer va atrás de esa idea. Al menos ya está plantada la idea, no hay presupuesto para ejercerlo, pero lo cierto es que ya está plantada la idea y eso es muy positivo. Una cosa que me interesó del presupuesto es que hace una proyección multianual. Digo, comparado con mi comentario que voy a decir, que todo es inercial y que viene siendo lo mismo sexenio tras sexenio, ciertamente eso es una evolución interesante en función de empezar a trabajar en los presupuestos posteriores. El problema es que no se menciona nada más allá de la tabla. No se hace un análisis fundacional para determinar si va a ser funcional y realmente incluso hasta se puedan tener preaprobaciones de presupuestos multianuales, lo cual pudiera ayudar en buena medida a los gobiernos a prevenir cosas. Otra parte que no contempla para nada los presupuestos, y obviamente este menos, es los futurismos. En un análisis FODA, en donde en 2019, incluso en diciembre de 2019, se ha hecho un análisis FODA, jamás habíamos pronosticado que una amenaza era una pandemia y todo lo que nos ha costado. Bueno, pues ahorita ya sabemos que una pandemia es una amenaza, que tenemos una y que pueden llegar otras. ¿Qué hay de las heladas que hemos vivido en el estado de Chihuahua? La de 2011 y la del año pasado, que hicieron apagones, no, este año, en febrero de este 2021, que hicieron apagones que provocaron altos costos a la productividad del estado. ¿Qué hay de las inundaciones de 2006, que de repente se generan amenazas de cosas similares con infraestructuras bastante nulas para poder afrontarlas? Aunque el sexenio pasado, el quinquenio pasado, se hizo algún gasto aquí en Juárez, por ejemplo, para afrontar algunas zonas que se inundan mucho. Lo cierto es que cosas del tamaño de 2006, pues, simple y sencillamente, no tendríamos capacidad de resolver. No hay una parametrización que pueda llevarnos a pensar, por ejemplo, en mecanismos de seguros y de solventar la falta de productividad que se ocasiona por estas situaciones extremas, amenazas climáticas o de salud o cualquier otra que pudiera ocurrir. Debería haber una estructura presupuestaria fundada también con un análisis FODA. Y, bueno, pues, llevar de la mano el gobierno del estado con mayor profundidad, temas incluso hasta del gobierno corporativo, ¿no?, como lo llevamos o lo intentamos llevar en las empresas. Creo yo también que la parte del gobierno debe de, digo, desde la raíz del problema, el convenio de coordinación fiscal, ¿no? Ya se hizo el ejercicio este que no tuvo resultados efectivos en términos electorales en Jalisco para ver si se salen del convenio de coordinación fiscal. Lo ha acusado Samuel García también en Nuevo León. A mí me parece que es casi imposible que un estado se salga del convenio, pero lo cierto es que sí se puede empezar a renegociar. Sin embargo, las renegociaciones, como en los noventas con el tema educativo, que ahorita señalé en la parte de gasto, van con compromisos. Y la cuestión es qué compromisos queremos enfrentar y qué tutelajes y capacidad de gestión vamos a tener para poder no solo tener un amplio presupuesto de educación, por ejemplo, con un amplio gasto sin que sea realmente funcional ese sistema educativo o sí vamos a poder transformarlo. Y de ahí podemos pensar en más temas que pudieran cederse de la federación a los estados para que los estados tengan presupuestos más robustos y determinaciones regionales más fuertes. Por lo pronto, siendo un país altamente centralizado, de nueva cuenta nos vamos con la inercia de las cosas. ¿Qué va a pasar el próximo año? Un crecimiento económico más o menos a la mitad de lo que crecimos este año. O sea, estaremos creciendo este 2021 en 6%. Máximo, pues máximo creceremos 3% el próximo año. Eso es una desaceleración y obviamente pega. Número dos, seguimos con secuelas de la recesión de 2020 y obviamente pega. Y número tres, estamos en un escenario de alta volatilidad con inflación, pandemia, volatilidad de mercados financieros, volatilidad en la economía estadounidense, que es nuestro anclaje principal, o nuestro safe harbor y simple y sencillamente no tenemos una certeza absoluta de que las cosas salgan adelante. Pero bajo los supuestos de que sí evolucionen y las amenazas que cito u otras muy locas no ocurran, pues tendríamos un 2022 para el estado de Chihuahua mejor que para el resto del país y para Juárez mucho mejor en función del comercio exterior, las órdenes de compra maquila y la derrama económica que ésta genera. Si esto se cumple, presupuestariamente el estado de Chihuahua podría tener mejores resultados y entonces tendrían que reanalizar en dónde gastar ese dinero. Si se lo gastan al estilo de cómo se lo gastan continuamente e inercialmente en los gobiernos, no hay realmente un futuro halagüeño. Si al contrario hacen un análisis de sudo y destinen esos recursos para algo eficiente mínimo, pagar deuda para disminuir costo a futuro, o dos, hacer gastos efectivamente funcionales o productivos, pues entonces quizá podría haber un mejor futuro. Evaluaremos qué pasa. Muchas gracias por su atención.